Obviamente preparando el partido que es contra Tomayapo el día domingo y pensando obviamente en ir a hacer un buen partido. Vamos a ver con un equipo que tiene buenos jugadores, pero nosotros nos preocupamos más que todo por el trabajo nuestro, por lo buenos que somos, por lo buenos que venimos haciendo. Y bueno, esperamos el domingo poder ratificar todo lo que estamos trabajando. Aquí sacando puntos de visitante y tanto como local hay que ganar todo lo que podamos para así poder ir escalando en las posiciones. Sabemos que es un torneo complicado, pero con el trabajo que estamos haciendo con los profes estamos confiados de que podemos sacar buenos resultados. La confianza en marcar goles, pero bueno, seguimos en busca de hacer mucho más, en busca de marcar mucha más diferencia en cuanto al juego. Y bueno, esperemos que partido tras partido ir afensándonos mejor en cada partido.